Leo Maldía en la Usina Ocultura El 1 de octubre en la Fundación Seferino El compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo se presentará a partir de las 21 horas en Obreros Unidos 1201 Leo Maldía en Puerto Madryn Fundación Seferino en Amocura Un espacio para ser un amigo Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana Soy un sanguango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un vejarto Un buenas noches que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil, soy medio olelo Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo